Como parte de las actividades que se desarrollarán durante la Semana de la Humanización, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social realizarán campañas de capacitación a empleados para ofrecer una mejor atención a los derechohabientes. Nació como una propuesta de intervención inmediata para tratar de incidir en el cambio de actitud positiva por parte de los empleados del Instituto Salvadoreño, considerando el alto volumen de quejas por maltrato informadas por los derechohabientes, que a la fecha sigue siendo el principal factor de queja. Entre julio y agosto de este año, más de 1.900 empleados han recibido capacitación. Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Salud. Además, con la intervención en los ejes de trabajo establecidos y orientados a humanizar, los servicios de la institución se obtuvieron los siguientes resultados. La creación del voluntariado de Sonrisas Mágicas. Se oficializaron 82 comités de humanización a nivel nacional para impulsar a nivel local las actividades orientadas a mejorar el servicio, las cuales se concretizaron en planes de trabajo que se abordaron a través de las redes de los centros de salud. A lo largo de esta semana también se realizarán congresos componentes internacionales, quienes compartirán sus conocimientos con los empleados de ELIS. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.